¿Necesitas dinero? Aprende a vender. ¿No tienes dinero? Aprende a vender. ¿Quieres pagar tus deudas? Aprende a vender. ¿Quieres ayudar a tu familia? Aprende a vender. ¿Quieres comprar casa o auto? Aprende a vender. Cuando aprendes a vender, tus ingresos no tendrán límites. En un empleo, tus ingresos están limitados por lo que te paga la empresa o tu patrón. En estos tiempos de pandemia, no hay trabajo, pero sí muchas personas que necesitan ayuda. Lo más inteligente es aprender a vender. ¿Cómo vender? Después analizaremos los canales de venta. Lo que hoy quiero que te lleves es que entiendas a vender sin vender. Sí, vende sin vender. Encuentra un producto o un servicio que te guste y que te encante. Un producto que recomendarías. Que tu enfoque sea ayudar a los demás. Y no vayas solamente por el dinero. Aconseja a los demás con tu producto, con tu servicio. ¿Cómo los vas a ayudar? Y en ese momento dejarás de ser un vendedor y serás un asesor. Vende sin vender.